Salve, o que venga alguien y diga que es ilegal hacer esto en el programa Ruth, ¿viste el modelo Beatriz más sencillo? Chomito, no le hagas la trenza francesa Ah, sí es cierto, trae una trenza a veces A veces hace como... Maldita la hora en que se me ocurrió hacer compadre mío a este desgraciado del Calixto Marisa, ¿tu viste en tus manos de tener esto así? Decir, no, 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 lo siento, me toca a mí que se vayan ¡Es mi hora! Exacto, y ya me hubieran quitado... Te traje tanto... Sí, es un desgraciado Bueno, y si tú ganabas, ¿qué pasaba? Eso es lo peor de todo, nada Yo me he visto de Beatriz Paredes Y le digo todavía, bueno cámara, ¿y si gana América, tú qué? Y me contesta, eso no está en el guión Y ya, así nos fuimos Pues le deseo... A ver Rufo, a ver si... A ver si te queda ¿Y cómo le hacen para ponerse estas cosas sin que...? Si eso nunca ocurre, o sea, primero uno se viste y luego uno se peina ¿Está bien ahí o está al revés? Es... es... No... Indistinto Tiene simetría bilateral Ah, ¿sí? ¿Quién Rufo? Sí El muy bien Rufo tiene simetría bilateral, ¿sí? Sí Sí No, 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 no puedo creer Esto y más a las... A las 7.45 Sí, con el estúpido de... Te hubieras quitado la camiseta, ¿sí? No... No, bueno... Imagínate, pues... Si me ven aquí los pelitos del pecho ¿No? Todavía también... No, no, yo todavía no sé del gato de este coche ¿Puedes tomar una a mí? ¿Podemos hacer el debate? ¿Podemos hacer el debate? ¿Curadoras a algo? ¿Por qué? ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Podríamos adelantar el debate, no? ¿Curadoras a algo? ¡Saludarla! ¡No! ¿Ya ves por isla? Oye madre, ¿por qué? Gracias a todos por estar aquí ¿Por culpa de este reto? Estamos de posición muy pili ¿Ya es? Ahora, no, no ¿Cómo estamos ahí? ¿De qué? De perfil va a ser un poco, por favor No, da de perfil porque no se ve quién Ahí estamos No, no, no No, no ¿Esta me la vas a pagar, Calixto? ¡Por Dios! ¡Ya, cárganse! ¿Ya tiene este... Yo todavía desahazado ¿No? ¿Esta caída? No, yo te voy a resolver ¿No? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sácate al carajo, negro! ¡Lárgate! 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 ¡Que te cobres! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Que te cobres! ¡Se invitan a un café, güey! jajajaja Hijo, no pinche, Calixto, vas a pagar la pelotinha no vas a a ver GP PADER Después del bordo ¿Alguien se una diecisca? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! Pues, por supuesto, comer a la puesta. ¡Qué bonito, amigo! No, no, no. Es una cosa espléndida comer a la puesta. No voy a pagar una comida de aquí a diciembre, por lo menos. Y ya pasan los divertimentos, que de verdad son una maravilla. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vimos el gol del triunfo de los jóvenes? ¡Sube la América! Bien, nada más. Están ahí. El señor Palencia tira y la tenía pensada. ¡Toma la razón! La tenía pensada. ¿Cómo le decían? Esto es una de esas prácticas, por supuesto. La práctica. Está muy práctica. Esa, nada más que movimiento. Todo muy claro, perfecto. Como en el pizarrón, saco. Como en el pizarrón. Y bueno, y ahí tiene un amigo. Una buena amiga. ¡Qué vida mía! A ver si la reconocen. Alguien que viene a... ¡Es mi tía! ¡Es mi tía! ¡Es mi tía de acá, de Pachuca! ¿Verdad? Esa es una cosa hermosa. ¡Oiga! Tómate más que todos los huevos. Pero... ¡Vamos! Nada más que... ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito pipí llevabas, Llorona! ¡Es un desgraciado! No tuviste piedad, no, pero bueno, es que así es, pero yo creo que igual para el bebé, si la haces, vamos a ver, hermano. Tiene que llorar, tiene que llorar, pero bueno, hermano, gracias, eres el héroe de esta película, mamá, pa' qué, papá. Pues bien, pues vamos a ver al señor Don Peque, que también tuvo cosas que decir este fin de semana. Pero espera tu tía, eh. Ahí está el Peque llegando al Auditorio Nacional, saludando a todas las fuerzas que lo apoyan en un Auditorio Nacional, lleno de la grande cuenta que estaba cantando Luis Miguel. Ahí todo el equipo, toda la gente a su alrededor, muchísimas gracias. Aquí debió haber estado Bauer y todos esos desgraciados, no vuelvo a apostar.